Cigarrillo Porque ya te llaman de lejos aquellas distancias Caminos que nunca podrás comenzar Quizás algún día a las mismas distancias Hoy día te dejan, te habrán de traer Gracias, le diré a tu camino Gracias por brindarme tu amor Y en las noches solo en tu caballo Con un poncho de estrellas en lo alto Mi recuerdo te dará nostalgia, te dará calor Con un poncho de estrellas en lo alto Gracias, le diré a tu camino Gracias por brindarme tu amor Y en las noches solo en tu caballo Con un poncho de estrellas en lo alto Mi recuerdo te dará nostalgia, te dará calor Y en las noches solo en tu caballo Con un poncho de estrellas en lo alto Con un poncho de estrellas en lo alto Comuntencia en lo alto Gracias.